¡Vamos! Y yo comienzo a un arte Hoy en la estrella hay muy necia Y yo voy a esperarte Pero no es el que me pesa Mientras la gente Las tres son las dos Con un seguro la miraba Mis ojos con intenciones Ya veo que le habrás contado Con nuestro recurso a crecer Y yo voy a esperarte No me borras Y al fin de tus manos Los mediantes son las llaves De la casa Donde ayer fuimos amantes Mientras la gente Las tres son las dos Con un seguro la miraba Mientras la gente Las tres son las dos Con un seguro la miraba Mis ojos con intenciones Ya veo que le habrás contado Con nuestro recurso a crecer Que hoy en la estrella hay muy necia Que hoy en la estrella no me borras Y al fin de tus manos De la estrella hay muy necia Son las llaves De la casa Porque ayer Fuimos amantes